La revancha, baila bonito Y volvemos con más sabor Gózcalo Dando la vuelta, así La manada bajando del cerro Con el toro barroso adelante Ya regresa la cena y el perro Va cuidando el rebaño adelante Con el toro, sí señor 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 El abrancha, mi cholo querido Esperando estará mi regreso En el rancho, mi cholo querido Esperando estará mi regreso Él es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan embelezo Él es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan embelezo Con el toro, sí señor 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 Y todos Las palmas arriba Palmas arriba Sacando el pañuelo Mi chulito La revancha A la valestina A la valestina Le coge el día A la valestina A la valestina Le coge el día Por enamorada, hay lejos que al día Por enamorada, hay lejos que al día Allá va el toro, allá va el toro, le mete el gacho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el gacho Para la evanguita, que ese toro es mucho Para la evanguita, que ese toro es mucho Un saludo especial para toda mi linda gente De Cotopanje, Tumuragua, Chincorazo, Cañar, Azuay Y mi roja querida, allá estaremos ¿Y en dónde están los prioses de mi Ecuador querido? ¡La revancha! Abra la puerta señora, vengan un canelacido Demonito de mi otro y todo, hasta quedar tu marida Abra la puerta señora, vengan un canelacido Demonito de mi otro y todo, hasta quedar tu marida De pronto por favor, quiero olvidar lo que está por Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargo Y a su chumada que caray, ya voy entrando ¡Voy entrando en humor! ¡Voy entrando en humor! ¡Voy entrando por favor, quiero olvidar lo que está por Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargo Y a su chumada que caray, ya voy entrando ¡Voy entrando en humor! ¡Voy entrando en humor! ¡Voy entrando en humor!